¿Qué es la molécula de la molécula? ¿Qué es la molécula de la molécula? ¿Verdad? Movimiento circular. Irle dando, irle dando, por supuesto con un poquito de fuerza. Después que entró, busque aquí, corto el globo y voy a buscar, coloco mis dos dedos aquí para sacar este punto por donde él va a salir. Voy a atravesarlo, él no debe explotar. Ya sabe la técnica, ¿ok? Cada vez que explote uno, va a dejar los 30 bolígrafos aquí. Bueno, ya no se asustó con los 30 bolígrafos. Él cobra, bueno, la baja arriba. ¿Está viendo? Lo que hay que buscar y colocarlo, ubicar en el caso de la parte puntiaguda cada vez más oscuro, el globo, que son los borros. Ya está yendo el nuevo recorrido. ¡Pah! ¡Pah! ¿Ya salió? ¿Ya salió? A ver, no salió. ¡Mala, mala!